¡Empezamos! ¿Qué dorsal lleva? ¿En qué equipo debutó en Primera División? ¡Buena enviada! ¿Cuántos años tiene? ¡Buena enviada! Los que tienen los que aparentan ¡Buena enviada! ¡Buena enviada! ¡Buena enviada! ¡Buena enviada! ¡Buena enviada! ¿En qué año se fundó el Real Club Celta? ¿De qué club viene el Chacho Coudet? ¿Quién es el jugador de la plantilla con más partidos en el Real Club Celta? ¿Quién es el jugador de la plantilla con más partidos en el Real Club Celta? ¡Buena enviada! ¿Cuántas nacionalidades hay en el vestuario? ¿Se puede empezar a juntar? ¿A ver? No hay problema ¿No hay problema? No hay problema ¡Qué apagado! ¿¡No hay problema! ¿Por qué? ¿A ver? ¿Esto no acabas perdiendo? ¡Eso lo acabas perdiendo! ¡Dios! ¡Ya lo acabas perdiendo! ¿Quién es el jugador más joven?